Y vamos a hablar sobre una noticia positiva. Cada vez más se fortalece el sistema de respuestas con profesionales capacitados para solucionar cuestiones de cirugías complejas sin tener que derivar esto a la capital del país. Así ocurrió en el IPS Encarnación y está ya con nosotros el doctor Cristian Miltos. Él es neurocirujano y bueno, estamos contando con él en el hospital regional, también en el hospital de IPS y protagonizó una cirugía bastante importante, que él ya nos va a detallar en qué consiste, por favor, y bueno, con un equipo también de profesionales ahí del IPS. ¿Cómo está, doctor? El gusto de saludarle. Muy buenos días, saludos a su distinción de audiencia. Bueno, muchas gracias, doctor, y felicitaciones. Han realizado por primera vez una cirugía bastante importante y compleja también. Aquí en el hospital nos comenta, por favor, detalles de la misma. Muy bien. Hemos realizado una cirugía innovadora en donde una fractura que antes se corregía utilizando varios tornillos, en este caso serían 10 como mínimo si era en una anterior situación. Hoy en día pudimos resolverlo con un mínimo corte de 3 milímetros y una corrección de la fractura. Se realizó una cementación que sería aumentar la estructura, la fortaleza de la vértebra fracturada con un cemento y una corrección de la fractura inflando un balón dentro de la vértebra. Cabe destacar que el equipamiento que se usó es lo último, es lo más nuevo que existe actualmente para este tipo de fracturas. No es para todo tipo de fracturas, pero especialmente en la gente grande de edad, no es recomendable colocar tantos tornillos si uno puede evitarlo. Y justamente esta cirugía está diseñada para ese tipo de abordaje. Excelente, doctor. Y fue exitoso. O sea, el paciente respondió bien también a esta intervención. ¿Está evolucionando favorablemente? La respuesta es extraordinaria en este tipo de cirugías porque el paciente se opera y al día siguiente va de alta. Se para de la cama del mismo día de la cirugía y al día siguiente ya va a la casa. Solamente queda en observación por una cuestión de seguridad, no porque la cirugía en sí lo amerita. Es una cirugía no ambulatoria, pero casi ambulatoria. El paciente queda para observación nada más 24 horas exactamente una vez que está operado. Y me asombra, me asombra mucho, doctor, porque se habla de la vértebra, la columna, o sea, algo sumamente delicado y que de lo cual también depende mucho toda la movilidad del cuerpo. Sí, sí, es una cirugía muy compleja realmente. Realizar este tipo de cirugía requiere mucho entrenamiento y años de experiencia, pero bien realizada, digamos que los riesgos para el paciente son mínimos. Existen complicaciones que pueden ocurrir, fugas de cemento o sangrados, pero realmente la cirugía en sí está diseñada para que el sangrado sea casi nulo y la recuperación del paciente sea muy, muy, muy rápida. Así como te digo, antes, imagínate, antes de este tipo de materiales, uno tenía que colocar como mínimo 10 tornillos para una cirugía como esta y eso implica un sangrado importante, varios días de internación y una recuperación más difícil y dolorosa. Y con este tipo de cirugía, el paciente, imagínate, va de alta al día siguiente y la misma noche que se opera, ya el paciente está sentado en su cama cenando y ya se le indica movilidad si es que lo puede realizar. Excelente, doctor, qué bueno enterarnos de esto, de este avance en la ciencia también y que pueda ser aplicado. Imagínense en el interior del país también, ¿eh? Así es, ¿no? Estamos muy contentos. Como equipo neuroquirúrgico recibimos mucho apoyo de la dirección del hospital y eso facilita bastante porque uno tiene que coordinar cierto equipo, coordinar con los anestesiólogos, radiólogos, la gente de internación que facilita todo el trabajo. Así que estamos muy contentos. Venimos realizando ya hace casi dos años cirugías de mínima invasión. O sea, esta es una de las varias, de los varios tipos de cirugía de mínima invasión que hacemos en la columna. Casi todos nuestros pacientes se paran al día siguiente y van de alta muy rápida. O sea, no solamente en este tipo de cirugía, sino también en otros. O sea, hernias de disco y demás, nuestros pacientes se paran al día siguiente y van de alta muy rápido. Así que estamos avanzando bastante en todo lo que sería cirugía de columna aquí en Encarnación. Estamos haciendo lo último de lo último de lo que se está haciendo a nivel mundial. Excelente, doctor. Para aprovechar nomás este diálogo con usted, ¿qué lesiones importantes está habiendo en el sector público? También así para los asegurados de IPS en cuanto a accidentes de tránsito. Esas son cuestiones prevenibles, ¿verdad? Que se pueda responder también es muy importante contando con su persona, con profesionales del nivel de usted y otros también que integran el equipo de neurocirugía. Pero también si se puede evitar, bueno, hay que evitarlo, ¿verdad? Sí, los accidentes de tránsito en general es una cuestión multifactorial. No es solamente el imprudente que maneja un vehículo, ya sea moto o automóvil, sino también el estado de las rutas, el control por parte del Estado. O sea, es un fenómeno multifactorial que ahora mismo realmente es una cuestión endémica en Paraguay. Hoy tenemos accidentados prácticamente todos los días y muchos adolecen con muchas secuelas debido a eso. Pero por suerte nosotros acá en Encarnación estamos operando. Pero lo ideal sería no llegar a una cirugía y prevenirla, que es la situación ideal. Pero por lo menos ahora ya podemos resolver la mayoría para no decir el 100%. Si contamos con los insumos, el 100% de los tipos de accidentes ya podemos resolverlos acá. A veces existen problemas, pero radican en los insumos, que a veces son costosos o hay que traerlos de asunción. Pero por lo menos profesionales que puedan resolver aquí ese tipo de situación, ya contamos y contamos, como te había dicho, con el apoyo de la dirección de lentes, así como el IPS. Hay un apoyo muy importante de parte de la gente que está más arriba, que desea aplicar cirugías nuevas dentro de la institución. Excelente, doctor. Le agradecemos muchísimo todo su tiempo. Felicitaciones por estos trabajos que está haciendo tanto a nivel público como también en IPS. Y bueno, que siga adelante, que siga avanzando y que bueno, por sobre todo, también se le brinden todos los insumos para que usted pueda seguir salvando vidas, por sobre todo y que la gente se recupere muy rápido de estas intervenciones tan delicadas que uno dice y bueno, al día siguiente ya la gente está recuperada. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por la llamada. Y bueno, por suerte, contamos con ustedes, que informan a las personas de que contamos con este tipo de servicios aquí en la zona y nosotros gustosos de atender a los pacientes.